La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Y en la economía a la madrugada nos deja una pregunta que suena en Estados Unidos pero que tiene también validez en España. ¿Sirve la economía para ganar unas elecciones? Javier Ruiz, buenos días. Buenos días. Nunca había estado mejor la economía americana. Tiene el desempleo más bajo de 50 años. Biden está perdiendo en las encuestas. Hoy sabor local a esta cosa global. En la cadena SER Hoy por hoy Con Ángeles Barceló 7 y 37 minutos de la mañana, 6 y 37 en Canarias. Tiempo de economía en la SER que esta mañana despierta con los ecos financieros de lo que hablábamos antes, desde el discurso de Joe Biden, del discurso del Estado de la Unión. Porque deja la pregunta de si que vaya bien la economía quiere decir que le va a ir bien al candidato en una situación que Javier recuerda mucho a la de España. Sí, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos y candidato demócrata, lo ha dicho esta madrugada. Él está muy por detrás en las encuestas frente a Trump, pese a que la economía está muy por delante. El desempleo está en el mínimo de los últimos 50 años. La inflación está cayendo. Ha dicho, heredé una economía en el filo y ahora es la envidia del mundo. La duda de si la gestión económica pesa más, si pesa más la realidad o la percepción de la realidad que trasladan infinitos medios conservadores allí y redes sociales, es una de las claves que tiene, insisto, sabor local aquí. Pero es que Biden esta madrugada ha hecho una segunda cosa que recuerda a aquí, a lo que aquí se describe como socialcomunismo, que es la idea de que paguen más impuestos los que tienen más dinero. Con el argumento de que todos sean tratados igual, los que tienen más pagan más. Ha propuesto un impuesto mínimo del 25% para los mil más ricos de Estados Unidos, que recaudaría 500 millones de dólares. Y ha propuesto que las grandes corporaciones paguen al menos el 21%. Insisto, también tiene este sabor local aquí, más impuestos a los más ricos. Aquí, aquí se etiqueta como comunismo. En Estados Unidos el debate global, digo, hoy tiene mucho, mucho sabor económico local. Y esta madrugada además ha habido más anuncios de bajadas de tipos de interés después de que el Banco Central Europeo apuntara a junio, como la fecha en que se puede empezar a relajar las hipotecas para los españoles. La Reserva Federal ha dicho que podría incluso adelantarse. Si ha comparecido esta madrugada la FED, la FED dice literalmente no estamos lejos de bajar tipos de interés. El gobernador ha hablado ante el Congreso americano y lo que ha dicho es que puede bajar tipos incluso antes de esa fecha. ¿Qué significa esto? Significa primero que se va a acelerar la locomotora americana, eso es bueno para todos, también para nosotros, los vagones. Pero segundo y sobre todo, nos va a permitir relajar todavía más la inflación porque nosotros compramos petróleo, lo pagamos en dólares. Sí, si la Reserva Federal baja el precio del dinero, baja el precio del dólar, se baja el precio de nuestra energía. Así que lo que esta madrugada se ha anunciado en Estados Unidos es importante y puede ser clave para abaratar nuestra inflación aquí. Y esta semana que parece que hemos abierto aquí una sección de economía para niños porque el monstruo de las galletas empieza a hacerse con un espacio fijo hasta ahora. Javier, ¿qué pasa? Sí, ayer contábamos que había puesto sobre la mesa eso, reduflación. Decía en un tuit, yo digo que tenía 636.000 seguidores, ahora tiene 636.001. Yo me he puesto a seguirle. Renunciaba a esto de la reduflación, eso de que las bolsas de galletas tienen menos galletas, que nos están subiendo precios de manera encubierta. Y te decía Biden, ayer había hablado de la avaricia de algunas multinacionales. Bueno, esta madrugada esto ya ha saltado a los informativos de las televisiones. Al monstruo de las galletas lo han presentado como esto, una de las grandes mentes económicas de nuestro tiempo. Y han empezado a destaparse allí ejemplos. Por ejemplo, las Oreo, 6% menos de crema. Los Doritos, tienen 5 Doritos menos por bolsa. En fin, es una realidad que se enmascara, enmascara subidas de precios. Y a partir de aquí, Ángels, tú sabes lo que son Estados Unidos, sabes lo que son los Late Nights. Hay burla y broma de casi todo. Así que los Late Nights de esta madrugada han desarrollado una nueva teoría de la conspiración. Esto es un montaje de la Casa Blanca, dicen. ¿Cómo es posible que un monstruo que solo sabe decir yo y galletas haya aprendido a decir reduflación? Y lo que dicen, lo que dicen estos programas, yo creo que el monstruo de las galletas es una marioneta, un títere. Político, rematame. El monstruo Ángels, más allá de las bromas, ha puesto una cosa que aquí ni siquiera se ha atacado. Aquí la OCU denunció, el colacao de 800 gramos pasó a tener 760. La margarina tulipán de 500 gramos pasó a tener 450. Los yogures Activia de 50 gramos pasaron a tener 45. Nadie ha hecho nada, ni siquiera se ha revisado. Las autoridades de consumo miran para otro lado. Así que, a ver si tenemos que poner a un ministerio aquí, a nuestro monstruo de las galletas. Tendríamos que buscar nuestro equivalente al monstruo de las galletas. Javier, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.